¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y chacurrucu Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Tan mola es como YouTube Conecta como Bluetooth Sin me dañar soy la aguja y tu muñeca por tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí Si me dice que así, sí Me, 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 por eso es la por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¡Suscríbete al canal!